Vicenta Soto Pérez Me han atendido bien, mi familia también Y mi chamaquita, pues esa la operaron de seis meses Del labio y luego de la paladar Doy las gracias que me han atendido a mi familia y a mi Y mi niño que estaba enfermo, que lo traje, lo traje a mis internas también Gracias IMSS, bienestar Gobierno de México